Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, en este video continuaremos hablando sobre el mercado de competencia imperfecta, esta vez desde el punto de vista del oligopolio. El término oligopolio indica pocos vendedores, y cuando decimos pocos vendedores es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías, dominando un mercado. La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual, vamos a apuntarlo aquí, puede influir en el precio del mercado. Ahora veamos cómo se conforma la palabra oligopolio para conocer más sobre su significado. Bien, oligopolio proviene de las raíces griegas, oligos, que significa poco, y polen, que significa vender. Las características del oligopolio son, entre otras, digamos que estas son las más principales, que hay pocos oferentes, recordemos de dónde surge el pocos, pocos oferentes, muchos demandantes. También debemos decir que para pertenecer a un mercado oligopolista, o se puede decir también oligopólico, se requiere de un gran capital. Este capital es importante porque le permite competir sin ser eliminado tempranamente, ya que existen productores muy poderosos en el mercado. Y también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política. Esto significa que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa. Fijémonos bien, aunque existen otras marcas en el mercado, ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra estas. Y ninguna de ellas, cuando varían el precio, pueden alterar el precio de estas dos marcas. Pero conozcamos asimismo otros ejemplos de oligopolios. Las aerolinas cumplen con este requisito de ser dominada por pocas empresas, pero también con los otros requisitos que decíamos. Es decir, de poseer un gran capital, de que cada empresa mantiene sus propias políticas. Y también recordemos que una empresa individualmente puede influir en el precio de mercado. Supongamos este ejemplo. Un trayecto de Colombia hasta Argentina cuesta aproximadamente 500 dólares. La aerolínea 1 desea cambiar el precio para obtener mayores viajeros y asimismo captar algunos beneficios. Entonces, se le ocurre tomar la decisión de hacer este vuelo por 470 dólares. Inmediatamente, la aerolínea 2 va a dar respuesta a esta situación inicial, posiblemente rebajándole unos 5 dólares. Y así sucesivamente puede acontecer una guerra de precios entre todas las aerolíneas. Bien, pero también podríamos sorprendernos al darnos cuenta de que la industria del cuidado y aseo personal, es un oligopolio que dominan unas cuantas compañías. A pesar de que al ir al supermercado, pareciera existir una gran variedad de, por ejemplo, jabones, champús, acondicionadores, cremas de afeitar, desodorantes, cremas para peinar, entre otros. Acá en esta pequeña infografía tenemos las diferentes marcas que es importante que conozcamos a quien pertenecen. Por eso decimos que es un oligopolio. El poder del mercado en manos de unos pocos. También es importante resaltar que las empresas oligopólicas surgen, primero, por la desintegración de monopolios, y también con la fusión o la compra de empresas que están en el mercado de competencia monopolística. A ver, aquí las empresas que quieren crecer lo hacen comprando a otra empresa o fusionándose con compañías del mismo ramo para convertirse en oligopolios. Y también debemos conocer que pueden existir oligopolios en una pequeña comunidad, en una región, en un país o a nivel mundial. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.